Estamos pensando en que la gente participe realmente, que tenga control ciudadano, que ejerce sabiduría. Nosotros sí tenemos que reconocer, como siempre lo hemos reconocido aquí, en donde estemos, digamos, el apoyo incondicional que Transparencia de Colombia nos ha brindado. Es la misma comunidad, se conoce muy bien su territorio, en ocasiones más allá, o más, obviamente, que nuestros dirigentes. Ellos son los que viven y padecen las situaciones.